Ahí tenemos una noche de electrofánica, aunque suena así... ¿Sí? Sí, 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 soy yo, sí. ¿Me pasas la mermelada? Toma. ¿A qué no llega esta noche? Tarde, las cuatro o así. Mierda, mierda. Últimamente... ¿Qué? Te noto raro. A ver, ¿qué paso de hablar de política? No, no, pero es que los de derechas dicen que soy de izquierdas y los de izquierdas que soy de derechas. ¿Pero estás bien conmigo? A ver, no sé. Creo que deberíamos hablar. ¡Me voy a llamar a la cara! ¡No! Te dije que me pagarías el portátil. Me pagarás el portátil y viene iPad. ¡No! ¡No! Me pagarás el portátil. ¡No! ¡No! Gracias.